...de inmediato sobre un proyecto de ley que ha presentado Acción Popular. Es un proyecto de ley que lo que plantea es que se destituyan a jueces que liberen a estos delincuentes, que liberen a sicarios, que liberen a extorsionadores, a violadores y a delincuentes que sean declarados culpables. El autor de este proyecto es el congresista Wilson Soto, con quien nos vamos a comunicar de inmediato ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Saludos desde el capital arqueológico de la provincia de Huaytara, en Huancabelica. Muy buenas noches. Saludos a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos cuál es el objetivo del proyecto que ha planteado. Estimada Tatiana, he presentado el proyecto de ley número 6776, el 8 de enero. El objeto de este proyecto de ley es modificar el artículo 48 de la ley 29.277, ley de la carrera judicial, para incluir como falta grave, pasible de destitución a los magistrados, jueces, que conceden libertad a personas vinculadas con el terrorismo, sicariato, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, femenicidio, violación sexual y otros delitos graves. Con la finalidad de fortalecer la administración de justicia y la legitimidad del Poder Judicial. Estamos incluyendo en el artículo 48, faltas muy graves, son faltas muy graves, en este caso el inciso 18, consider libertad por error inexcusable a personas vinculadas, vuelvo a reiterar con el terrorismo, sicariato, extorsión, narcotráfico, lavado de activos, femenicidio, violación sexual y otros delitos graves. Tatiana, el Congreso Nacional hace un tremendo esfuerzo capturar a los delincuentes, pero hemos tenido el tremendo esfuerzo que hace la Policía Nacional, pero sin embargo los magistrados del Poder Judicial no están cumpliendo su labor. Muchas veces hemos visto en innumerables casos, estos magistrados han considerado la libertad de estos delincuentes, entonces yo creo que también el Congreso de la República tiene que estar a la altura, a la altura de lo que está pasando en nuestro país. Estamos hablando de delincuentes que ya han sido condenados, personas que ya tienen una condena por un delito. Tatiana, nosotros en este proyecto lejos también te estamos planteando en que los magistrados tienen que hacer un correcto trabajo, porque no puede ser posible a la fecha, hemos visto numerosos casos, por ejemplo hace poco en Pachacamar la Policía Nacional captó como 30 delincuentes, y sin embargo el Poder Judicial los ha liberado, y estos mismos delincuentes en San Juan de Origancho siguen robando a Tatiana, entonces lo que pasa, lo que no queremos es, no queremos llegar como está actualmente Ecuador, yo creo que además aún estaba escuchando a sus invitados, y hay algunos personas que ya están en la frontera de Perú, entonces yo creo que también tenemos que tomar medidas, creo que es importante, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial tienen que cumplir con su trabajo. Pero usted lo que le está diciendo entonces a los magistrados es que no están haciendo bien su trabajo. Pero Tatiana, tenemos un montón de, un rosario de, de los delincuentes que han salido liberados por parte del Poder Judicial, entonces yo creo que el Congreso de la República también, ahorita, ahorita, ¿cuál es el principal problema de Perú? Es la seguridad ciudadana, entonces como congresista de la República también estoy preocupado, estoy preocupado por eso, pensando en ello, hemos presentado este proyecto de ley, entonces seguro que nosotros vamos a, en su momento, vamos a sostentar y que sea debatido. Entonces seguro también los otros colegas congresistas van a apoyar este importante proyecto de ley que hemos presentado de nuestra bancada de Acción Popular. Pero cada juez tiene autonomía para tomar sus decisiones, es un poder del Estado. ¿Usted no se está inmiscuyendo en las labores y el ejercicio de los jueces? De ninguna manera, si un magistrado de Poder Judicial hace un buen trabajo de ninguna manera, porque aquí es, hay textualmente, se conceder libertad... Pero usted de arranque ya está cuestionando ya el trabajo de los magistrados. Pero hemos visto muchas veces cuántos delincuentes lo han liberado, y aparte de Poder Judicial. ¿Tampoco vamos a aplaudir a los señores magistrados porque simplemente lo liberan a los delincuentes? Pero claro, ellos también tienen un... ¿Ellos también tienen su propio sistema de control, que también los sanciona si es que cometen infracciones? Bueno, ellos, claro, definitivamente, ¿no? Tampoco este igual, ellos tienen su órgano de control, ¿no? Pero también, como debo reiterar, si ellos liberan a los delincuentes, por eso le estoy poniendo como sería libertad por error inexcusable. El texto está clarísimo. Muy bien, muy bien. Bueno, ha quedado claro su posición, el objetivo que recoge este proyecto de ley. Veremos entonces si es que tiene aprobación de los parlamentarios y finalmente es aprobado en el Pleno del Congreso. Gracias, congresista Wilson Soto, parlamentario de Acción Popular. Ya que estamos hablando...